¡Pfff! Ahí está, ya. Ya me salió la... Si hay que ser un youtube ahora sí. Pachingo, Goofy. No sale nada. Está en la pantallita rota. ¿No? Acá. ¿Lo salió o no? Ah, estás... Sí, sí, ya estás en viejo Scharner. Ya voy pa' fuera. No, necesitas una llave ahí. O sea, o se abre con un switch así. Me abrió el otro lado. Las cositas que brillan, agárralas, wey. Con ítems. Los que se ven como flamitas de yo. A un lado hay uno, wey. En la carroza. Y... Si te fijas, ese golpe cargado que haces, que dejas apretado el botón. Sirve para hacer el ataque visceral. Cuando agarras un enemigo... Boludeando, wey. Que le llegas como un... Como un sneak attack. Cargas esa mierda y le metes la mano por el orto, wey. Si, literalmente se la metes por el orto, o no, teniente. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Quiero saber ahorita. No me deja agarrar. No, no, no. No te deja agarrar los objetos, lo que agarras son... Los objetos que te deja agarrar son cositas que brillan, wey. Ya los vas a ver. Abajo de ti hay uno. Mira, ya viste que ahí abajo hay uno. Bueno, cuando ves objetos así, es una trampa, wey. Seguro hay un enemigo esperando te darte en la madre. Hay uno ahí arriba. Ahí, ahí está. Si, ve y ponlo, Goofy. No, nada más. Ah, pinche Goofy, no seas miedoso. Ese es el enemigo de más bajo nivel que hay en el juego, wey. Si, wey. Y eso me va a hacer mierda y te vas a reír y... Ah, si. Eh, Goofy. Me voy a... Te van a hacer mierda y me voy a reír, wey. Y eso pone la firma aquí en el robot. No vas a poder escapar a la muerte, Goofy. Que, creyente, Goofy está dándole vueltas allí al... Tementerio ese chiquito donde sales. Tienes que salir, Goofy. No quieres salir de ahí. Si. Afrentarte a la vida. Ese, wey. No, no gastes los viales. Ese es para recuperar vida, wey. Dale. Ja, 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 ja. Goofy está recal... Guleado, aventate. Je, je, je. Goofy puso su primer enemigo. Espectacular. Lootealo. Algunas puertitas por ahí. Las puertas que tienen una lamparita abajo. Una lamparita roja. Te puedes acercar y hablar con las personas y te dan quest. Ese fantasma rojo que ves es un wey que se acaba de morir ahí donde tú estás. Oh, ok. Ahí donde... O sea, tú... Son como hints. O sea, tú ves donde se murió un wey y ese te da el hint de lo que a lo mejor ahí al wey. Y te da... Lo que te da el hint es que lo mataron, eso seguro. Lo pusieron. Sí. Ah, a tu derecha vio un item. Bueno, y de aquí... Te mataron. No sé qué hacer. No sé qué hacer. El tema ahí, Goofy, no es lineal el juego, viste. Tienes que ver. Recorrer toda la zona siempre hasta que aparece un primer jefe. Sí. Después a veces tenés más de un camino para elegir, pero te vas a dar cuenta cuál es el incorrecto porque te van a romper la cabeza siempre. Bueno, entonces... En este juego aprendes a putazos, Goofy. Vamos a tomar aquí, era para acá. Sí, si ves por ahí una palanquita. No, porque quieres que vaya... Ese de veras es el primero. No, no, no. No, no, no. Pero lo que estoy diciendo, ese es el primero que sí me va a poner a mierda, entonces. El grandote que estoy hoy. Por ahí... No, ese gordo no es necesario que lo mates, eh. De ahí te tienes que bajar, tienes que buscar una palanca que baja una escalera. ¿Para abajo donde estaba? ¿Donde ya estaba yo? Sí. No, 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 no. O sea, por ahí bajas, eh... Encuentras un switch que te abre una escalera. Tienes que salir a la calle, wey, wey, buscando. A las calles de Yharnam. Mi Pana. Mi Pana. Tienes que ir. A las calles de Yharnam estáis que… Si... Ap No, no, fuí. Y no corre este cabrón, ¿no? Sí, puedes sprintar también ¿Cómo? Puedes hacer sprint ¿Y el 0 con el círculo apretado o con L3, R3, algo de eso? Ah, el círculo Ajá Pero ya le di a la palabra ¿Y cuánto tiempo tienes para bajarlo, Ricardo? No, no Ah, me faltan 20 horas, Goofy Pero en 20 horas ahí en Butiza te ayudo, güey Aguanta Ahí está, ya bajaste la escalera Ahora tienes que buscar un switch para abrir un... Ahí va una lámpara, güey, en el piso Prende esa lámpara Y vete al sueño del cazador, güey Esas lámparas, güey Son tus únicos save points que hay, güey Si no llegas a una lámpara y salvas el juego ahí, cantaste, Berta, eh Todo lo que hiciste antes se fue a la chinga Yo voy aquí para donde me meto a la lámpara Ah, ahí en la lámpara te va a mandar el sueño el cazador Ve a la lámpara, ve a la lámpara, güey ¿Ya estoy? ¿Sí? Return to the Hunter's Dream Ahí Yes Y ahí en el Hunter's Dream es donde... Subes de nivel Ahí subes de nivel, ahí... Haces tus armas mejores Este... Mejoran las armas, las armaduras Te ponen la runa Esa... Hay una muñeca que está inanimada ahorita Necesitas uno de insight No compres nada, güey Ah, todavía no están activos los mensajeros No, pero no compres... Ahorita no compres nada, Goofy Eso es lo que te digo Eh... Métete a la casa Y en la casa hay un viejillo con el que tienes que hablar Que ese viejo va a ser tu guía Bueno, esto canta la mano Ahí está el viejillo detrás de ti Ahí es donde modificas las armas y las mejoras Pero tienes que ir juntando materiales Esta será tu casa O retorno Port Estoy... Gلى... Gjermen areeh En these gatinges Estás seguro que estará en una buena haza ahora, pero no piensas demasiado demasiado sobre todo esto. Vámonos y matas a algunos de los perros. Es por tu propio bien. Sabes, es lo que hacen los perros. Estás acostumbrado a ello. Y para regresar a donde estabas, Goofy, usa las lápidas. En la lápida, donde están los bichitos, ah no, ahí atrás de ti. La muñeca ahorita no va a hacer nada. Necesitas un insight para poder ver la muñeca. Central Yarnam, ahí. Se ha perdido la muñeca. Yarnam, aquí, ya sé. Se acuerda. Besa, se acuerda. Tienes que encontrar un Switch, que abre esa puerta. Y ahí en la ventana donde están las lamparitas rojas, regresa, regresa. Hace lo que quiera. Goofy, un tipo con una sierra se mandó a correr. Ponlo Goofy. Tobarde. Ahí está. No, vete a donde está la lámpara, güey. Donde veas lamparitas rojas en ventanas o en puertas son NPCs, güey, que puedes interactuar. Mira, ahí a un lado de la lámpara ves que hay una lamparita roja en la ventana, ahí puedes hablar en la ventana, güey. Saca tu cuaderno como Oni y empieza a anotar a dónde te mandan. Bueno, no creo que podría estar en la ventana, pero estoy dispuesto a la ayuda, si hay algo que pueda ser hecho. Esta ciudad es hermosa. Cualquiera que tus razones puedan ser, deberías planear un saludo. No te creas, Goofy, me faltan 11 horas, güey. Sí, vámonos al forno de pentazos. Tengo que ir a comer con ti. Y como te decía, ese es el único juego que no borré de mi play. Ajá. Y así lo borré. Ajá. Ajá. Lo maestro que lo borré. Imbécio. Sí. Ahí sí me mandé la gran ididosis. Perfecto. Pum. Pero es que yo no lo había borrado, po. Se ha de haber borrado solo, po. Compra un cosa, boludo. Un disco, Ricardo. Ahí tengo uno, culiao, nada más necesito... Ahí ahí, mandate... Ahí, ahí, ahí. ¿Abajo? Sí, 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 baja, tienes que bajar a la calle Puedes bajar Por acá Busca tu switch Haz de cuenta que todos son A ver, vamos a ver ¿Qué hace Goofy con el del escudo? En el opposite, bien Ahí puedes bajar también No sale lo mismo Si te fijas que te dan pebbles Las piedritas sirven para llamar la atención A un solo enemigo, por ejemplo El de la final de la cola Si vas y le pegas a uno Van a venir todos Entonces le mandas una piedrita A un güey Y se regresa ¿Cómo le tiro la piedrita? Sí, piedrita Equipatela Ahí en tu inventario salen pebbles Los equipas Y los usas como la pistola Mándate a lo idiota No, eso no hagas Porque te quita vida Cambiar vida por balas No te sirve ahorita de nada No te sirve ahorita de nada Ahí está pebble ¿Cuándo es para tirarlo? Ahí está otra puerta para hablar Adiós, Goofy Te apendejate, Goofy Te apendejate Ahora sí se apendejó Dale Goofy, tú puedes ¿Hay manera de bloquear o qué? Sí Es que tu arma Tu arma la puedes extender Ah, se me olvidó de eso La extiendes y ahí puedes bloquear Ya le hicieron un bukake a Goofy Siempre que te mueres Apareces en la lámpara Y tienes que volver a hacer todo Y si te fijas Perdiste Perdiste tus ecos Que es con lo que leveleas Ok, si matas al bicho que tiene tus ecos Los recuperas Si te vuelven a matar antes de recuperarlo Los pierdes para siempre O pueden estar tus ecos tirados en el piso Pero lo más probable es que los traigo El que traiga tus ecos le brillan los ojos blanco Bueno ¿Cómo tiraba la piedra otra vez? Aquí pala y úsala con el Si fuera el arma Ah, para seleccionar un mono Para poner el focus Aparece R3 Y ya bloqueas un solo mono Para poder combatir solo con uno Si no vas a estar tirando espadas A lo pendejo Para todos lados No, no Ese no era el pebo Pfff Uh oh No, no No te acabes las balas Goofy Te vas a arrepentir de eso No que no servían para nada Y ahora que lo aseguro No, sirven mucho wey Pero no son directamente para matar Tanto sirven wey Que puedes intercambiar vida por balas Imagínate Que como Aquí En esa puerta puedes tocar la puerta y hablar Hay una lámpara Ah no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Acadament! ¡Los hombre! ¿Tú eres ese externo? Bueno, estoy cosa que ya no labia Pero no tengo que lo que haré ¡Acadament! ¡Ere! ¡Acadament! ¡Totado! ¡Acadament! ¡No! ¡Acadament! ¡No! Cúrate Goofy, usa los viales para curarte Cúrate Goofy, estás mi hermano de salud Te apendees, Goofy, no te apendees Si te apendejas tiras tus secos, te apendejas Perdió la sega No, todavía no, todavía no, se alcanzó a curar Uh, no No Lo prendieron, güero Jamás Yo nunca me apende Jeje A ver ¿Dónde está? Ahí hay algo Hay un item Bajaste un item Guofy Ya miré algo Ah, ¿Dónde está el item? A un lado de la carroza que pasaste Uy, ya me marca 8 horas, Guofy 8 horas Si No 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 Vayes contra ese gordo, Guofy No Vayes contra ese gordo, Guofy No vayes contra ese ¿Por qué? Adiós, Gooficha Quede vivo No mames, señente Goof salió bravo, wey, mató al bordo de una, wey Esa se pasteó a Goofy Sí, creo que Goofy va a ser bueno para este juego Mientras que no sea como en el Street Fighter, vamos a andar bien Si te puse hace rato, puto, cállate Qué grande Goofy Lo tenía de hijo, por eso me aburrí y me fui Goofy, uy, esto me van a romper, esto Ahí está, espectacular abrirte la puerta Bueno, ahora Sigue, siente donde está Y ahí está donde está Hasta empezaste, wey Eso es un short Para que ya no tengas que dar toda la vuelta, wey Nada más te pasas por esa puerta No, pinche Vey, recupera tus ecos, wey Es lo primero que tienes que aprender a hacer Tch No sé cómo van a estar por allá donde está el... Donde tienen al Hombre Lobo ahí Rospizándolo Nada más allá guarda con los disparos Ahí está, ya Recuperaste tus ecos Ahora Ahora, vete, regresa a la lámpara, wey Así, regresa a la... Ah, bueno, no, no, no te creas Eh... Abajo hay un ojito Ese es tu grado de insight Tienes tener al menos uno para que la muñeca despierta Y... Te pueda... Avánzale, avánzale Te lo van a... Te lo van a pagar El insight Pero tienes que matar a la... A la bestia clérica Y ahí creo que le dan el insight Y ahí te dan la campana... La campana... De Reconing Llamadores Estás dejando ítems por todos lados, Goofy En este juego No se deja un ítem Tienes que recorrer todos los rincones y agarrar los rincones Sí Ningún ítem está de mal Este juego viene de este Y hay unos... O sea, y los ítems más importantes del juego Y están tirados así en el piso, ¿no? ¿Crees que...? No sé, tranquilamente los puedes pasar de largo, wey Atrás hay otro ítem Entrado Tienes que los ítems 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 Ahí, 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 ahí Aquí, digamos, todos los excedentes de viales y todo eso se te guarda automáticamente en el baúl Baja primero los que disparan, wey Baja primero los que disparan, wey Es que lo que tiene este juego es eso, guficha, que... Si te trancan te hacen mierda, wey Estos son los bichos de más bajo nivel Sí, ya no sé Tienes que ir hasta un duende Si Tienes que ir hasta un duende Bueno, muchachos, regreso en un ratito, voy a comer... Que puto que soy, cago Eh, ahora entro, ahora entro, dice Poli, ahora entro Eh, eh, eh